Máquina Remedio Industrial marca Kintex, modelo UH-9000. En este caso el código es UH-9004-233-M14. Esta trabaja con dos agujas, cuatro hilos. Y este es el acabado de la máquina. Lubricación automática, tiene diferencial regulador de puntada. Mellicera. Somos Perú Máquinas, estamos ubicados en Prolongación, Huánuco, número 1737, en el segundo piso, en La Victoria. Esto queda al costado del Parque Canepa, en Gamarra, o frente a la iglesia o Colegio Santa María Goretti. Pedidos al 9750-72297, señor Henry Bazán. Puede buscarnos en el Facebook o en YouTube. Con el nombre de Henry Luis Bazán Gutiérrez. Esta es la venta. La Remedio Industrial marca Kintex. Cuenta con otro diferenciador para regular la presión de la tela. Y darle otro tipo de acabado. Todas las máquinas vienen con su control de calidad. Certificadas. La ventaja de una quinta es que llega a 7500 revoluciones por minuto, a las 24 horas. No se olvide, estamos ubicados en Prolongación, Huánuco, 1737, segundo piso, La Victoria. Eso queda al costado del Parque Canepa, en Gamarra. Pedidos al 9750-72297, señor Henry Bazán. Ok.